Hola, querida familia OTH, familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, ciudadanos del mundo. Qué alegría vernos nuevamente de manera remota en una edición más de Personajes OTH. Hoy tengo una invitada de honor, una líder innata, una líder del Colegio Mayor Alfredo Real. Sin lugar a dudas, ha sido una mujer que ha dejado huelga en nuestro colegio. Tengo nostalgia porque es sus últimos meses en el Colegio Mayor Alfredo Real, ya que el próximo mes de junio del 2022 tendrá su título de bachiller no plus ultra. Y sí que merece ese título no plus ultra porque Sara Guerrero Rosas es tal vez una de las mujeres que más huelga ha dejado en este colegio. Bienvenida a Personajes, mi querida líder. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la verdad que feliz de tenerlo a usted. Primero, una mujer bellísima, una mujer brillante. Sarita, como le decimos con cariño, ha sido la personera durante el año 2020-2021. Una personera que dejó huella, que seguirá siendo personera por muchos años. Bueno, Sarita, bienvenida a Personajes OBTH. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy lindo poder acá entrar acá y acompañarnos. Bueno, va a contar algo. Sarita, es la primera alumna que está en este programa de Personajes. Y la verdad que quería hacer este homenaje a ti porque, sin lugar a dudas, es una gran divina. Bueno, Sarita, háblanos de ti. A mí, tengo 16 años, estudié en el Colegio Mayoral de la Real. Es un colegio que me ha llenado de mucho aprendizaje, me ha llenado mucho como persona. He logrado competir con muchas fortalezas que he logrado adquirir. Quiero estudiar la carrera de Medicina. Espero poder hacerlo después de que salga de este colegio. Bueno, yo tengo síndrome de bata blanca. Tengo miedo a los médicos. Pero tal vez, de la única médico que me dejaría ver, sería de ti, ¿sabes? Espero que sí. Bueno, Sarita, háblame de tu casa. ¿Quiénes conforman tu hogar? En mi casa está mi mamá, mi papá, mi abuela y mi abuelo y mi tío. ¿Abuelo? Estamos nosotros. Bueno, excelente. Sarita, me imagino que así como es líder en el colegio, Sarita es líder en su casa. Sí. En varios espacios me ha gustado mucho ser líder. Creo que ha sido una de las cualidades que me ha representado bastante. Y me gusta mucho, me gusta mucho guiar a las personas y espero seguirlo haciendo con el amor que le tengo. Oigan, una mujer de 16 años, estudiante del mejor colegio del mundo, del Colegio Mayor Arteria Real, futura médica. Y es una mujer que quiere entregarle lo mejor de sí a muchas personas y a todos sus compañeros del colegio. Creo que en ellos ha dejado un gran huello. Sarita, cuéntame de los planes que tienes en este momento con esa campaña maravillosa que estás desarrollando FAM. Y en esta campaña esperamos poder ayudar a la mayor parte de personas que sea posible. Sí. Nuestro objetivo es ser solidarios, que las personas puedan lograr destacar eso que deberíamos tener todos, el poder ayudar a una persona. Me parece que es indispensable para el momento en el que estamos, en el mundo en el que nos rodea. Creo que nos falta mucho a las personas ser solidarios con los demás. Es un proyecto en el cual nos vamos a ayudar para que logren terminar sus estudios. Porque el estudio es la parte fundamental de una persona. Para que una persona se forme como persona para su vida, su trabajo y su vida en general. Creo que el estudio es lo primordial. Entonces, para que no tengamos personas que por muchos motivos que pueden existir, se queden sin el apoyo tal vez económico para poder continuar sus estudios. Hemos creado el grupo Faro, donde vamos a poder ayudar a las personas. Bueno, ¿y cómo nació Faro? Faro lo creamos nosotros. Sí. Fue una idea que nos surgió para poder nosotros ayudar a las personas, como ya lo he dicho antes. Y creo que va a ser un proyecto muy lindo. Que vamos a destacar y esperamos que queden en el colegio. Que no sea solamente este año y quede tal vez por un momento, unos días, fotografías. No, esperamos que la personera o el personero que sigue este año y los años que vienen puedan seguir haciendo esta campaña. Porque es algo muy bonito que va a implementar en el colegio a un total. Bueno, a ver. Salita, ¿estás también con una bella campaña de apoyo a los niños más necesitados en calle? Sí. Colombia y el mundo. Me gustó mucho lo que dialogamos ayer, antes de esta entrevista, y fue ese liderazgo que quiere dejar. Esta nueva generación de personas como tú, del Colegio Mayor Alfredo Real y de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, para los niños que necesitan realmente, que son niños de la ladera, niños que están fuera del pavimento de la ciudad, en la zona rural, pienso yo que es algo hermosísimo. ¿Piensa en llevarle educación? ¿Piensa en llevarle qué a estos niños, Salita? A estos niños esperamos llenarlos de educación, de poderles implementar una parte de felicidad a los niños, que puedan saber que si se esfuerzan y tienen esa dedicación por el estudio, a pesar de todas las dificultades que pueden lograr, pues pueden tener, pueden hacer sus logros, pueden llegar a tener una buena vida, un buen estudio, un buen trabajo. Les queremos dejar el mensaje a ellos que nada es imposible, y que si se lo proponen lo pueden llegar a lograr, y que lo único que ellos necesitan es todo el querer y la fuerza que puedan tener. La actitud de ellos. La actitud de ellos. A ver, les comento, Salita es una niña que nació en un hogar privilegiado, una niña que lo tiene todo, una niña que ha viajado por el mundo entero, una niña que tiene el amor de papá, mamá y de su familia, pero miren ustedes, siendo una niña que lo tiene todo, piensa en los niños, las niñas que tienen carencia de amor, de afecto, de algo económico. Pienso yo que esto es loable y digno de exaltar de la personera que hoy precisamente entregará la banda de personera del Colegio Mayor Arteres Real. Salita, ¿cómo ves el mundo actualmente frente a esta cumbre que se está desarrollando en Escocia por el cambio climático? En este momento está complicado, creo que la raza humana está acabando bastante con el mundo, la naturaleza, creo que el hombre quiere llegar a sobrepasarse y quedar por encima de la naturaleza y creo que es algo que hemos tenido muy notorio que nunca va a poder llegar a ser. Creo que la naturaleza y el mundo como tal siempre va a estar por encima de nosotros, hagamos lo que hagamos y aceptar con la tecnología que podamos crear, la naturaleza siempre va a estar por encima y creo que es algo de lo que nosotros vivimos, por lo cual deberíamos cuidar y tener más respeto y saber que sin ella no podríamos existir como tal. Salita, me encanta una palabra tuya, una frase, somos ciudadanos del mundo, háblame de esa frase que se maneja en nuestro colegio y en la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio y que tú la has tomado como muy tuya. A mí me parece que todos somos ciudadanos del mundo porque el mundo es nuestro, lo tenemos que tomar para nosotros, tenemos que ser parte de él, tenemos que gozarlo, disfrutarlo, sacarle mucho provecho porque gracias a Dios es una vida y hay que vivirla al máximo, tenemos que poder lograr hacer todos nuestros sueños y metas que en este mundo lo podemos hacer sin tener más dedicación. Oigan, una mujer fantástica, una mujer que piensa en grande, ¿crees tú que el hombre debería seguir pensando en generar vida, generar familias en Marte o seguir defendiendo ustedes este hermoso planeta azul que tiene tanto verde? Creo que deberíamos empezar a cuidar demasiado nuestro mundo, ya que no deberíamos destruir nuestra fuente primordial que en verdad tenemos y si ya tenemos algo, no creo que es justo no dejarlo así por así, me parece que lo tenemos que cuidar y si vamos a seguir teniendo familias y generaciones, que las generaciones que vengan sean conscientes de lo que tenemos y de lo que necesitamos para nuestra super existencia. Salita, ¿cómo ha sido tu experiencia en el alférez? Ese colegio verde, lleno de fuentes, de vida, ¿cómo ha sido tu experiencia? A mí en este colegio le he cogido demasiado cariño, siempre me he entregado mucho a él, creo que en esta etapa de personería me entregué bastante, creo que fue una etapa que para mi desarrollo personal me ayudó mucho, creo que siempre había sido muy líder, pero creo que con esto pude complementarlo más, pude ver muchas capacidades que tenía y las pude explotar. Espero que se llevo haciendo, espero que no sea solamente en este momento, quiero que sigan así las cosas, ojalá mejoren en muchos aspectos. Este colegio es algo maravilloso, los profesores, todas las personas que están por acá, son personas de mucho amor, que te llegan a enseñar mucho en la parte estudiantil, académica y como persona, nos ayudan mucho a crecer como persona y la verdad, muchas personas creo que quisieran estar en este colegio. Como líder, ¿cierto? Como líder. Que hemos enseñado. Es muy bonito ser líder. Salita, ¿un color preferido tuyo? Me gusta mucho el amarillo y el blanco. Cuéntame, a ver, yo estoy de blanco hoy, especial, pero cuéntame por qué el amarillo y el blanco. Yo creo que esos colores son muy bonitos, o sea, expresan alegría. Ajá, qué lindo. Para mí el blanco también expresa mucha elegancia, me parece muy bonito, el amarillo me parece, o sea, creo que expresa mucha emoción, algo muy radiante. El sol, la vida. El sol, la vida, todo eso me parece muy bonito. Qué lindo, qué bien el oro, que este país tiene tanta riqueza. Qué lindo eso, Sarita. Sarita, ¿un programa de televisión que te guste? ¿O no ves mucha televisión? Casi no. Casi no. Creo que ahora los programas de televisión no nos muestran muchas cosas. Me gusta más ver. Un libro, Sarita, de los que han leído que sé que es una excelente lectora, me consta. Me gustan mucho los libros de crecimiento personal, como estudio en medicina, me gusta mucho de eso. En este momento me estoy leyendo un libro de anatomía, voy por la mitad, me ha parecido muy bueno. Creo que conocer del cuerpo humano es espectacular. O sea, creo que lo que tenemos aquí y saber que tenemos miles de cosas adentro, que a veces ni siquiera uno logra entender cómo pasa tanta cosa dentro de nuestro cuerpo, es espectacular. Saber tantas cosas que podemos nosotros tener y que se hacen, me parece espectacular conocer eso y espero algún día conocer todo de nuestro cuerpo. Qué bien, qué excelente. De ella sí me voy a dejar ver yo como paciente. De una médica que está pensando ya y está leyendo libros de anatomía. Sí, yo pienso que es fascinante, excelente. Eso nos demuestra el liderazgo de esta gran mujer. Cuéntame, ¿una ciudad de las que conoces que te llame la atención? Yo creería que me gusta, de otros países, me gusta mucho Nueva York. Nueva York. Me parece una ciudad muy bonita. Y de acá de Colombia, bueno, mi ciudad favorita creo que es Pasto. Yo sé que sí, ya estaría que me iba a decir eso. Pasto me parece una ciudad espectacular. Soy de allá. Es una ciudad que te llena de amor, de alegría. Las personas son amables al 100%. Sí. Me encanta. Pero Cali es un segundo hogar para mí. Es una ciudad muy bonita donde he encontrado personas y lugares muy espectaculares que he logrado tener y hasta el día de hoy. Mire, Pasto tuve la oportunidad de estar en la ciudad sorpresa. Sí. Y tiene un carnaval que es patrimonio de la humanidad, que es el de los blancos y negros. Cuéntanos un poquito, ¿has estado en algún carnaval? Sí, he participado en muchos carnavales. He visto algunos, he participado en otros, he tenido el orgullo de salir en carrosas. Venga, 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 perdónenme. Y hasta me adelantó que le propusieran a Sarita que fuera a participar en Mis Universo, representando en Mis Universo Colombia al hermoso departamento de Nariño. ¿Lo harías? Yo creería que sí. Porque es muy bella, porque tiene el bandido de tapabocas. Pero es una mujer bellísima. Sin lugar a dudas, demuestra la hermosa raza nariñense. Bueno, y entonces, ¿qué es el festival? Es muy bonito, o sea, tú puedes salir y te cautiva de felicidad. Qué rico. Miras mucho el arte, logras saber el arte al 100%. La verdad, creo que las personas de Nariño como tal, de Paz y de todos sus lugares, explotan mucho de la manera artística. Sí, es verdad, es verdad. Tienen esos dotes que me parecen muy, muy bonitos. Hacen las mejores carrozas, ¿no? Sí. Con movimiento. Con movimiento. Mejores que la de la Feria de las Rosas de California de Pasadena. He visto las dos y me encanta la de Paz. Sí, son demasiado lindos. Se logra ver mucho. ¿Tu comida preferida? ¿Mi comida preferida? Creo que tengo muchas, pero ¿de Paz o de Paz? Sí, ¿de Nariño cuál te gusta? De Nariño me gusta mucho. El frito pastuso es súper rico. ¿Cómo es? Cuéntame. El frito pastuso viene con rispetas, viene con papas, yuca, dos trozos de carne de cerdo y costilla. Es súper rico. Y mi alumna, mi gran líder y personera hasta hoy, pero seguirá siendo personera eternamente en el alférez. ¿Sabe cocinar? Sí. ¿De verdad? Sí, soy buena chef. ¡Oh, excelente! ¿Y qué plato preparas? Me gusta hacer ensaladas, me gusta hacer espaguetis, me gusta hacer pasta, diferentes carnes, me gusta hacer cremas, me gusta bastante cocinar. ¡Ya! ¡Excelente! Esto es una mujer, 10 puntos, una mujer perfecta. Salita, Nariño es un departamento hermoso, sus montañas, tiene un volcán, el galeras, tiene una laguna fantástica, donde hay una trucha deliciosa. El clima me encanta, pero tiene también una parte, ¿sí? Que es la costa pacífica. ¿Por qué tan abandonado que eres tú, que el gobierno nacional ha abandonado regiones como tu madre? ¿Qué es un puerto, que debería ser un puerto el más importante del país? ¿Qué ha pasado, Salita? Yo conozco Tumaco, me parece demasiado bonito. Sí. Me parece que casi el gobierno tal vez lo ha descuidado un poco porque no representa tanto dinero como, por ejemplo, digamos, San Andrés. Sí. Creo que no representa tanto dinero, pero creo que si explotaríamos más el turismo en Tumaco, sería espectacular tanto para las personas en Colombia, los colombianos. Deberíamos enfocarnos más en conocer nuestro país. Sí. Creo que muchas veces no sabemos todo en lo que existe acá en Colombia y vamos a otros países a conocer nuevos lugares y no sabemos las linduras que existen acá en Colombia. Claro. Entre ellas Tumaco, es muy bonito. ¿Tú? Es muy, es muy choro estar por allá. Salita, ¿la comida de mar te gustó? Sí. Ah, porque también Nariño tiene mar. La gente piensa que Nariño solamente es zona andina. No. Nariño tiene costa pacífica, sí, que colita con el Cauca, con el Valle, con el Chocó. Y la verdad que es un departamento fantástico. Me encanta. Me hace una parte del himno. Desde el mar hasta el bar. Sí, así empieza, ¿no? Así empieza. Oiga, bien. Ese es el director de su colegio que se lo sabe, ¿sí? Se oye en ruta del tambor. Del tambor. Ah, oiga, qué bueno. Me lo sé y no lo tengo aquí escrito. ¿Qué consejo, oiga? Bueno, Salita. Ahora, un mensaje para los estudiantes del mundo entero, para esos ciudadanos del mundo que tienen la misma edad tuya, ¿qué les vas a decir frente a la cama? Para mí, mi mensaje hacia ustedes es que exploten todo su conocimiento, porque sé que cada persona puede lograr hacer todo lo que se proponga. Me parece que en este mundo y en el momento en el que estamos, necesitamos a personas como nosotros y como yo, que podemos hacer de este mundo mejor. Creo que lo podemos cambiar de una mejor manera. Espero que lo hagamos. Y creo que cada persona puede hacer un gran cambio. Entonces, mi invitación para ustedes es que con la más mínima cosa que ustedes puedan lograr aportarle al país y al mundo entero, pueden hacer un gran cambio. Entonces, pueden enfocarse en sus estudios, que es algo primordial para ustedes y para ustedes mismos les va a ayudar mucho en su vida. Ese es mi mensaje para ustedes. ¿Qué mensaje tan lindo? Salita, hoy entregas tu banda de personeros. ¿Qué sientes? Me da mucha nostalgia. La verdad, ser personera fue una etapa muy bonita en mi vida. Sí. Pero espero poder que la otra persona en la que quede también la disfrute igual que yo, la disfrute al máximo. Logre conocer esa parte de líder que creo que muchas personas tenemos. Sí. Espero que esa persona también explote y le tenga el cariño que yo le tengo al colegio. Espero que te ayude a los estudiantes, porque esa es nuestra labor, ser el vocero de los estudiantes, hacer que nuestra voz valga para todas las personas y los miembros de la institución. Espero que logre hacer eso y que en verdad se sienta una conexión entre estudiantes y miembros educativos. Excelente, hoy en día, una mujer maravillosa, fantástica, mi primera invitada a personajes o ETH que forma parte del grupo de estudiantes del mejor colegio del mundo, del colegio mayor Alferas Real. No me resta sino agradecerle, que todo el mundo mire este video fantástico, pero yo le prometí a Salita un regalo. El regalo se le va a entregar a ella el próximo lunes y lo vamos a formar. Un regalo que es una joya que me hace una gran amiga mía, que es diseñadora. Entonces le vamos a entregar a ella, porque es una mujer que merece, que merece, sé que a lo mejor no necesita, pero merece llevarse un gran recuerdo de ese año de personería. Además, tuvo la gineza de traerme unas máscaras bellísimas que están en la sala principal del colegio, al lado de las mejores condecoraciones de nuestra institución, Colegio Mayor Alferas Real, y son bellísimas. Cada vez que yo paso, me acuerdo de Salita, porque tuvo la gentileza y la gineza de traerme. Salita, mil gracias, me siento honrado, de verdad como rector, de tener una líder como tú y que hayas sido la primera alumna en estar en personajes o ETH. Espero que todo el mundo la vea, que lo compartas, porque es importante ver lo que ha realizado y lo que es, y lo que va a ser esta gran líder del Colegio Mayor Alferas Real. Muy gracias, quiero agradecerle a doña Guzmávila Asencio de Sarca, quien ha tenido hoy la gineza, la gentileza de manejarnos la cámara, y lo mejor de lo mejor, somos personajes o ETH. Gracias. Gracias.